¡Oh! ¡Qué bien me la hizo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Me calco la verga puto! ¡Wow! ¡Bad shot! ¡Bad shot! ¡Los enemigos están llegando! ¡No se calma ahora! ¡Aquí para el desplazamiento de la zona de guerra! Y la quise golpear La golpeé una vez y no le alcanzé a golpear la segunda Sale corriendo, se desliza Voltea y me mata ¿Correcto? ¡Oh! ¡Sí! Y ahí se cae del edificio y muere y me cuenta la muerte a mí ¡Ah cabrón! ¡Ah cabrón! ¡Sí! Se me fue corriendo, no le alcanzé a dar el segundo Se resbaló y volteó y me mató bien, en buena ley ¡Puto goldfish! Me chingo feo Me vi cachorrísimo Pero estaba en el borde del edificio y se cayó para atrás Y se mató la verga y me contó la muerte Eso es lo que me dio risa